Oye mami, pa' que te arrebate, te cojo campo man, tu sabes, pero esta vez con chocolate, camina. Ella solo anda buscando un chamaquito de pinta buena, que sea cantando bien en el rostro de una telenovela. Ella solo anda buscando un chamaquito de pinta buena, que sea cantando bien en el rostro de una telenovela. Pinta buena, pinta buena, si tienes dinero o carro, con ella no hay ningún problema, pinta buena, pinta buena, si tienes dinero o carro, con ella no hay ningún problema. Es una menor y boca mala, hace lo que quiera, quiere ser fuera dulce, si tú eres un punto eres un gen, y no la conoces, cobre de tu billetera. Pinta buena, pinta buena, pinta buena, si tienes dinero o carro, con ella no hay ningún problema. Oye que yo si tengo bala, oye que yo tengo el bloque. Mira que clase pinta yo tengo, mírame que clase toque. Oye que yo si tengo bala, oye que yo tengo el bloque. Mira que clase de pinta yo tengo Mírame que clase de toque Al, 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 al ritmo Sé que tú tienes bala Y todo el mundo habla de ti Todo el mundo habla de ti, mamá Que tú sales todos los días Pa' la calle repartir Tú no eres tacaña Yo sé que tú estás rica Que tú tienes bala Y que esta amiguita Te hace la pala Entre tú y yo vamos a dejar las cosas claras Cuando te hables Mira más la cara Camina Pinta buena Vamos Pinta buena Si tienes dinero o carro Con ella no hay ningún problema Pinta buena Pinta buena Si tienes dinero o carro Con ella no hay ningún problema Mami, ya tú sabes cómo es que lo hacemos nosotros Ocampo Man con chocolate And Jerry Mo Oye que yo sí tengo bala Oye que yo tengo el bloque Déjate de agua Mira que clase pinta yo tengo Mírame que clase pinta yo tengo Oye que yo sí tengo bala Oye que yo tengo el bloque Mira que clase pinta yo tengo Mírame que clase pinta yo tengo Camina, 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 camina y no me sofoque Mira que clase pinta yo tengo Mírame que clase toque Oye que yo ando con el DJ Oye que yo ando con el DJ Oye que yo ando con el DJ Jetri Yarin y Fossi Y DJ Roque Mira que clase pinta yo tengo Mírame que clase toque Dale, 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 mambo Con DJ Misa Mira que clase pinta yo tengo Mírame que clase toque Soy Ocampo, mamá, mimo, ¿eh? Mira que clase pinta yo tengo Mira que clase pinta yo tengo Mírame que clase toque Yo vengo de Suiza Pa' que no te equivoques Mira que clase pinta yo tengo Mírame que clase toque